Reflexiones inspiradoras TSM presenta la historia de una hormiga. En el hormiguero de formica, una pequeña hormiga llamada Hugo se destacaba por su curiosidad y valentía. Aunque su tamaño era diminuto, su espíritu ardía con la llama del coraje. Un día, mientras exploraba los túneles subterráneos, Hugo descubrió que el suministro principal de alimentos estaba en peligro debido a una grieta que amenazaba con inundar el hormiguero. Ante la adversidad, Hugo decidió no quedarse de brazos cruzados. Animó a sus compañeras hormigas a unirse a él para buscar una solución. A pesar de las dudas iniciales, formaron un equipo y se aventuraron hacia la superficie para enfrentar el desafío. La tarea no fue fácil. La grieta se agrandaba rápidamente, pero Hugo lideró con valentía, guiando a las hormigas en la búsqueda de materiales para construir un dique que protegiera su hogar. Enfrentaron tormentas y desafíos, pero el coraje de Hugo nunca flaqueó. Sus compañeras se inspiraron en su determinación y juntas superaron cada obstáculo. Finalmente, el dique estuvo listo y, aunque las gotas de lluvia golpearon fuerte, el hormiguero permaneció a salvo. Las hormigas celebraron la victoria, pero Hugo compartió una lección valiosa. La verdadera valentía no está determinada por el tamaño, sino por la voluntad de enfrentar los desafíos con determinación y trabajar juntos. La historia de Hugo se convirtió en una leyenda en el hormiguero de formiga, recordando a las generaciones futuras que incluso las criaturas más pequeñas pueden lograr grandes cosas cuando actúan con coraje y unidad. La historia de Hugo la hormiga nos recuerda que, en la vida, la valentía y la colaboración son herramientas poderosas para superar desafíos. A menudo, enfrentamos situaciones difíciles, ya sea grandes o pequeñas, pero la determinación y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia. Así como Hugo inspiró a su comunidad, hoy podemos recordar que no importa cuán pequeños o grandes seamos, la fuerza para superar obstáculos reside en nuestra disposición para enfrentarlos con coraje y apoyarnos mutuamente.